La pasta dental suele contener flúor, arcilla, un poco de cuarzo, floruro de sodio y calcita. El término pasta o crema dental se refiere al preparado de consistencia pastosa blanca, ya que las de colores son de consistencia coloidal, por lo que tienen el nombre de gel dental. La primera pasta dentrífica la usaron los egipcios hace 4000 años y era llamada clisterate. Una mezcla de piedra Pomex pulverizada, sal, pimienta, agua, hojas de menta, cáscaras de huevo, mirra y hasta uñas de buey. Fue hasta 1850, gracias al dentista y farmacéutico Washington Sheffield, que se inventó la primera presentación de pasta dentrífica, como la conocemos hoy en día, y hasta 1896, que se comercializó en bote por la compañía de William Colgate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!